¿Qué es la pandemia? Abrimos un año antes de la pandemia, casi exacto. De hecho, íbamos a festejar el año que era 15 de marzo y no pudimos porque el 13 de marzo empezó la pandemia. Ahí cumplíamos un año. No sé si es exacto, abrimos un 15 de marzo, pero fue un año antes de la pandemia. Y se empezó a llenar solo de cosas, con la gente que nos traía. Ya empezamos a comprar muchas cosas que las fuimos poniendo nosotros. Es como un requeche de todo y ahí, nada, se fue llenando. No tiene una línea en realidad. Lo dice ahí atrás, que hay una escritura que dice que somos una casualidad llena de intención o llena de intenciones y está clarito, creo que es eso. Ya en el correr de muchos años que tuvimos este local, todo el mundo le decía el imperio. Entonces, cuando quisimos cambiarle el nombre, no cambió. No cambió, no cambió y un día, bueno, está, este es el nombre y quedó el imperio. Sabíamos que era, que queríamos que fuera algo bastante cultural. Al principio, nuestra idea era en la parte musical. Después vimos que se podía ampliar mucho más. Y ahí empezó, empezaron a hacer Mi noche triste, que es una obra de teatro, que eso fue antes de la pandemia y ahora está de vuelta, que está los martes, la están haciendo de vuelta. Y bueno, ahí empezamos a darle un giro. Los domingos ya empezaron a aparecer músicos, empezó a aparecer el tango, empezaron a aparecer esas cosas y lo que tuvimos que hacer era como reordenarlo y lo mismo, sacarle el mayor provecho. Y empezó el modo piano los miércoles, que empezaron a venir varios artistas y fue lo mismo, empezó como a tomar forma y a mejorar. Bueno, en un momento llegó a tocar Luciano Súperviel, que tocó con Juan Casanova, de los más destacados, de los que se puede conocer más, pero tocaron miles de artistas. Y después los jueves está Cancionistas, que son cantautores, que de hecho, eso es lo lindo de Cancionistas, que son, o sea, ellos no cantan covers, son sus propios, son los autores de... y presentan acá sus canciones. Y los viernes, tango en llamas, que ya teníamos como un vuelco al tango y todo eso, pero Sabri llegó y lo ordenó y armó lo que es los viernes tango en llamas. Y después tenemos el festejo de fin de año, que es el 9, que es como en parte algo, es lo que nunca hicimos, es el festejo que íbamos a hacer al año, de estar abiertos, que nunca logramos, que lo teníamos pronto, porque la pandemia cae dos días antes, o sea, tuvimos que tomar la decisión si lo hacíamos o si no, y este 9 de diciembre hacemos ese festejo. Le pusimos como un fiestum, que porque lo que queríamos hacer era una fiesta, y lo común viene de que era para todos, es igual, por eso es la palabra común, creo que le quería dar esa connotación, que era que el que tiene alfombra roja acá es el cliente que pagó la entrada. Vamos a cerrar la calle, es afuera, el bar va a estar abierto, es un viernes, el bar va a estar abierto como siempre, y bueno, nada, se cierra la calle, empieza un grupo que es Muñecachi y los Caramelos, y de ahí tocan, y después de ahí tocan dos DJs.